Bienvenidos al aeropuerto internacional de los grupos de sanidad. Ok, ok, aquí reportándome. Voy camino al aeropuerto para recoger a los chavos de Puerta Defensión Bolivia. ¿Estás escuchando 102.7 Radio Cancún? Bienvenidos a la experiencia más épica del Caribe. Prepárate, esto es Summer Brain con Cuarta Dimensión. Quiero dar la bienvenida a Cancún y a lo que puedo presumir que va a ser una de las mejores semanas de sus vidas. Like I do 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 Baby, I think of you When I'm all alone and I stand past you Bet you think about it too Can't nobody love you like I do Like I do Like, like I do Like I do Like I do Like I do Bet you think about it too Caracos Mar, los paseos, Ventura Park Todos los boliches que las recontra partieron Estuvo buenísimo Fueron los mejores 10 días de mi vida Estamos en el Isolado del Bueno El Égimos de la Tristez